Música Es tan callado, ya no has notado cuanto amor te guarda Te escribe cartas pero no las manda Solo te entrega el corazón con la mirada Es el ojo que habla de ti como si fueras diosa Y el que en tu puerta te deja una rosa El que te llama y cuelga al oír tu voz Es el ojo que por las noches ronda por tu casa Dándome vueltas para ver si pasas el que alocina Con tu foto en el colchón Música Existe alguien que espera su soporto y amada Y que se muere por tocar tu cara Tu sueño tan alto me ha contado que te ama Es el ojo que habla de ti como si fueras diosa Y el que en tu puerta te deja una rosa El que te llama y cuelga al oír tu voz Es el ojo que por las noches ronda por tu casa Dándome vueltas para ver si pasas el que alocina Con tu foto en el colchón Es el ojo que habla de ti como si fueras diosa Y el que en tu puerta te deja una rosa Y el que te llama y cuelga al oír tu voz Es el ojo que por las noches ronda por tu casa Dándome vueltas para ver si pasas el que alocina Con tu foto en el colchón Él soy yo